¿Quieres saber por qué Víctor González Torres, el Dr. Simi, aprendió a darle más importancia a las cosas espirituales que a las materiales? Vea la serie Mi Vida es Lucha, sobre la vida de Víctor González Torres, martes 5.15 de la mañana, por Canal 2 de Televisa, Canal 1 de Azteca, y ya está en las redes, farmaciasimilares.com, Facebook y YouTube.